Nivea Antitranspirante Nivea Aclarado Natural y no escondas más tus axilas. Con su fórmula 3 en 1 ayuda a recuperar el tono natural de tus axilas, disminuyendo manchas y regenerando tu piel con vitamina C y extracto de regaliz. Recupera tu tono natural y te protege hasta por 48 horas. Nivea Antitranspirante Aclarado Natural.